Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Estamos hoy con Iñaki Angulo. Muy buenas, Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, encantado de estar contigo, Jaime, que de la comida esta famosa con Fredo Relaño y otros periodistas, pues bueno, apareciste, nos conocías a todos, a mí y a otros, dijiste que nos habías escrito y no te habíamos contestado, y bueno, pues ya te dije yo que había sido una cuestión de que no miro a veces los mensajes, pero encantado de estar contigo, la verdad. Bueno, tengo que aprovechar esto que has dicho ahora de la comida, por la que tanto revuelo se formó en Twitter. ¿Qué te pasó ahí? No, que al final creo que, bueno, entiendo que hay una parte del madridismo que con razón, yo también estoy en ella, lo piensen o no, hay una recelo, animadversión, modo defensa ante cierta parte del periodismo, de la cual, pues bueno, creo que Alfredo Relaño definitivamente es parte o ha sido parte, pues por los problemas que son sabidos que ha tenido con Florentino, que le han llevado quizás, no, quizás no en algunos momentos, a lo que considera mucha parte del madridismo y yo también, pues campañas un poco sin ton ni son, como el tema del estadio en última instancia y tal, y de eso, de pues aparecer comiendo con Alfredo, que fue súper agradable, como todos los que estábamos ahí, pues bueno, la gente más radical, la gente que yo creo que más ha perdido el contacto de lo que es la realidad y luego lo que es Twitter, de lo que es irte a comer y no tener por qué, obviamente, cambiar lo que piensas ni de una persona a nivel profesional ni lo que dices tú en tu canal, pues bueno, de esos los mismos cafres de siempre, pues han aprovechado para intentar hacer algo, intentar vender su moto, pero ya te digo que no le doy más importancia de la que tiene, que es ninguna y que, bueno, que si no, si ya estamos en un punto en el que no podemos ir a comer con gente y con gente con la que discrepamos tremendamente, pues ya también apague, vámonos. Al final, lo que decías, esos cafres de Twitter, de cualquier red social, la va a ver siempre. Yo también soy cafre, ojo. ¿Cómo llevas tú eso de las críticas en Twitter o en las redes sociales? Mal en un sentido, que no me afecta en el sentido de que me hagan dudar de lo que soy, paso absolutamente de la crítica y del halago a la hora editorial, o sea, yo no hago una cosa por gustar o por no gustar, pero sí que lo llevo mal en el sentido de que creo que me hacen perder más tiempo del que debería y que me hacen, pues, desgastarme con gilipolleces y a veces ponerme yo en malas posiciones, quedar mal algunas veces. Hablo especialmente, bueno, hablo estrictamente de Twitter, porque eso al canal no lo llevo en ninguno de los formatos y es lo que me he hecho en cara a mí mismo. Yo no contribuyo tampoco a que las redes sociales sean un espacio, o Twitter, vaya, sea un espacio de amor y concordia, o sea, yo creo que, no al nivel de los profesionales, pero estoy alto en cuanto a cafre de Twitter, pero lo que más me molesta es que pierda ese tiempo a veces en ello y hay gente, de hecho, que con buen criterio en el canal me ha dicho que estoy siempre quejando de Twitter, del bajo nivel que tiene, de lo cafre que es la gente, bla, bla, y pierdo más tiempo igual en contestar ahí a un cara jaula que en comentarios constructivos que hace la comunidad que tengo que tenemos en el canal de YouTube. Así que te diría eso, afectar cero o muy próximo a cero, pero ni el halago ni la crítica o ni el halago en plan eres mi padre, ni la crítica en plan eres un vendido, eres un desgraciado, eres un tal. O sea, el halago constructivo y la crítica constructiva sí, no vivo al margen de eso, obviamente, pero lo otro no, y tengo que desgastarme un poco menos de tiempo, porque el tiempo luego te quita energía, claro. Al final, detrás de esos pocos haters que hay, hay muchísima gente que te anima, que te apoya, que está contigo. Estamos hablando de que ya es más de medio millón de suscriptores en YouTube, más de 70.000 en Twitter y más de 30.000 en Instagram, creo que es. ¿Cómo se llega a tener ese éxito en redes sociales? Todo nace de YouTube. O sea, YouTube es la plataforma que luego, pues en este caso, me ha enviado tráfico a otras plataformas, como es Twitter, donde, bueno, pues para comentar un poco la jugada, como hacemos todos en Twitter, o Instagram, que son un poquito más, pues bueno, es un álbum de fotos personal. Sí, es un álbum personal. Sí, también es un álbum muy profesional, pero yo creo que es del crecimiento orgánico de Twitter, de YouTube, perdón, y de ahí, bueno, pues que a la gente ya le interesa ver tus opiniones en otro sitio, o gente que tampoco te conoce especialmente a nivel de Twitter, por ejemplo, gente igual tampoco te conoce de YouTube, pero sabe que haces algo en YouTube, pero no te ve, pero bueno, como veis que hay cierta notoriedad, pues te empiezas a caer. Y luego, por ejemplo, bueno, pues a nivel de esa red social, cuando el tema de Vinicius, por ejemplo, así que hubo mucha gente nueva que igual se acercó y eso, que luego a veces se llevan una decepción, pues porque no soy todo lo madridista que esperaban, o no soy todo lo rojo que esperaban, o no soy todo lo equis que ellos se habían preconcebido que yo por esa noticia tal era. Y bueno, luego ahí vienen las decepciones de que te empecé a seguir por lo de Pedrerol, pero eres un facha, por ejemplo, por ponerlo de alguna manera, eso me lo han puesto. Digo, yo no tengo la culpa de lo que tú pensaras que era cuando me has empezado a seguir en mi año 35 de vida y quinto ya casi de YouTube. No vamos a hablar mucho de esto porque creo que ya se habla suficiente, pero vamos, al hilo de esto, ¿en qué ha quedado ahora? Ahora que echas la vista atrás, ¿qué pasó al final con todo eso de Pedrerol y Vinicius? Pues una gran noticia que creo que hizo el ruido que tenía que hacer, pero aunque desgraciadamente se desvió demasiado a lo que era un careo periodístico entre este hombre y yo, hecho por él, yo simplemente me quería quedar en dar la noticia. Y eso es la parte que a veces incluso se habló más a nivel periodístico de ese careo que de lo que estaba denunciando en realidad. Eso es la parte que me sobrepasó un poco en el sentido de que, joder, es que había perfiles míos en el Confidencial, en Yahoo creo, ¿quién es Iñaki Angulo? Y yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, eso sí que me costó dormir dos días, pero no por el hecho de la noticia en sí, que yo estaba perfectamente atada, seguro de mis fuentes, de mis pruebas, etcétera, sino de que de repente en nuestro micromundo, que tampoco, ya pienses Jaime que luego esto, fui a por el pan y la gente no me hablaba de esto, pero en nuestro micromundo sí que fui yo la noticia, o se me transformó a mí en la noticia, digamos, con el otro, y quedar, pues bueno, la amenaza quedó en amenaza, y en perro ladrador poco mordedor, ya cinco meses después. Al final, quizás más que la noticia, se acabó quedando eso, en el enfrentamiento de Iñaki Angulo con Pedrerol, de la querella criminal esa y todo, ¿no? Correcto, correcto, sí, ese fue un poco el circo, ese fue el circo, sin duda, sin duda. Eso, lo denunciaste, hiciste ese vídeo en tu canal de YouTube, como todos los vídeos que haces en tu canal de YouTube, que nos dijiste, que nos has dicho ahora que es tu principal fuente periodística, ahí es donde haces una parte de tu periodismo, ¿cómo calificarías, cómo dirías que es ese periodismo? ¿Qué tipo de periodismo es el que haces tú en YouTube? De noticias no, obviamente, porque dar yo noticias como tal, pues bueno, ha sido esa y muy poquitas más, o apuntar o ampliar algunas noticias que ya están dadas. Pero bueno, creo que a nivel del análisis, a nivel del entretenimiento, porque mucha gente al canal mío, a los directos y tal, sobre todo entiendo que viene por entretenerse un poco, pues creo que ahí sí que es lo que centra un poco el canal. Luego el análisis que intento hacer en vídeos un poquito más tácticos dentro de un nivel usuario, o sea, yo no soy un panenquita, ni un experto y tal, pero bueno, sí que con la dedicación, con herramientas que hay ahora, pues sí que puedo encontrar cosas que, no que la gente no pueda encontrar, pero que la gente, como no es su trabajo, pues no tiene dos horas al día para dedicarse a buscarlas. Y ahí sí que creo que veía algunos contenidos que solo ofrezco yo. Los resúmenes de los partidos, pues es un ejercicio periodístico, es una crónica, y crónicas se ha hecho toda la vida. Y bueno, pues yo te diría que eso. Y luego muy buenos colaboradores, que son clave en mi canal, en los dos programas que hay, como Pepe, Ramón y Paco, en Paquito, en el delantera, y en Deforamigos con Mario, con Andrés y con Degrado. Y creo que, bueno, que ellos, aparte de haber creado junto a ellos dos formatos muy buenos, pues también me parece que han ofrecido al canal, pues por ejemplo, en el caso de Mario, una persona que está muy dentro de la información, y que no viene a dar las noticias al canal, obviamente, porque no soy quien le paga, o no soy quien le paga el sueldo que le pagaba a Marca, el atletico, obviamente, pero bueno, tener al protagonista abundando un poco más, conmigo conduciendo un poco el tema de los debates, de mi visión global, de la industria del fútbol, tal. Bueno, yo te diría eso, al final cinco años dedicándote todos los días de tu vida a hacer esto, pues ya sabes un poco de qué va todo. Como decías ahora, cinco años que llevas haciendo un poco esto de periodismo, ¿por qué decidiste ser periodista? ¿O qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, siempre digo ya en coña que fue el capítulo del Bart's People, de la gente de Bart, cuando hacen el noticiario infantil, pero bueno, no es eso, con lo que hay que hacer ser periodista, aunque ya lo he dicho tantas veces, que yo creo que la gente se lo ha creído. Yo creo que siempre me ha gustado mucho lo que es el tema de comunicar, de hablar, de organizar un poco también, y luego el tema de que lo que más me gustaba de pequeño era el fútbol. Sabía que no iba a valer para jugar al fútbol desde un punto muy temprano, y a mí me gustaba mucho ya, o sea, yo me daba cuenta desde pequeño pues que cuando veía un partido de fútbol o de la NFL o tal, y veía a los periodistas en los estadios, pues decía, a mí me gustaría hacer eso y creo que puedo hacer eso. Yo, por ejemplo, un poquito más pequeño de lo que tú eres ahora, que claro, no existía internet tal como lo conocemos, creo que mejor para mí, sinceramente te lo digo, pues yo me acuerdo que durante una off-season, en el periodo entre temporadas de una NFL, pues yo iba apuntando los traspasos que había, iba escribiendo yo como crónicas de la esta, ¿sabes? Y son cosas que lo piensas con el tiempo y bueno, siempre me ha tenido, creo que siempre he tenido ese juego por esto y creo que sinceramente tampoco había un plan B muy claro, así que pues al final ya tire para adelante. Ahora, con las cifras en redes sociales que tienes ahora, habiendo cubierto partidos del Real Madrid, habiendo conseguido grandes experiencias y grandes sueños, imagino que tendrías, ¿qué le dirías a ese niño que apuntaba a los traspasos de la NFL? Pues que... que hasta ahora, por lo menos a los 35 años, que creo que he vivido una vida a nivel profesional, personal también, pero a nivel profesional que me hubiera gustado vivir y que tenga paciencia, se lo diría, es lo único que le diría, porque a mí me hacía mucha gracia, me alegro mucho por él, obviamente, con Rubia, en un Mundial con 24 años, tal, y claro, totalmente merecido, igual o más que yo, y claro, yo decía, yo con 35 años he venido por primera vez a un Mundial, todavía soy joven, pero paciencia igual es lo que más esto, pero luego el resto, pues bueno, pues al final no cambiaría nada de lo que he hecho estos años en sitios pequeños, en sitios un poco más grandes, cosas que he rechazado, cosas que he aceptado, porque al final yo siempre, siempre ese fuego no ha dejado que se apague nunca, he estado cerca igual alguna vez, y luego ha habido golpes de suerte, como por ejemplo en 2015, pues yo he estado un poco más perdido en la vida a nivel profesional, aunque ya estaba trabajando, no veía esta manera, no sabía que en YouTube se podían hacer este tipo de cosas y tal, lo que escribía era bueno, pero prácticamente pues no se leía mucho, o no se leía lo suficiente como para que alguien se fijara o tal, y tras trabajar un año en la información.com, pues estuve en un proceso de selección hasta la final, para dedicarme a la comunicación corporativa en Mazda, en la empresa de coches, en aquel momento pues no me cogieron, y lo vi como un, para empezar lo veía como un salario absolutamente fuera de lo que se paga en el periodismo, y como algo de que se acababa el mundo, que no hubieran cogido ahí, que iba a hacer con mi carrera y tal, y en ese momento lo que fue un chasco muy grande para mí, y lo que quizás seguramente hubiera apagado ya ese fuego interior, entrar en el mundo corporativo, que entiendo que obviamente con la dezotes que hay en el mundo corporativo, entiendo que me hubiera ido bien, pues igual eso, mira, lo que en aquel momento casi me lleva a una, no debo decir una depresión, pero si a un disgusto grande, y estar unas semanas diciendo por qué no, por qué no, si era mejor que los gilipollas que habían estado ahí con perdón, en el proceso final, que estábamos los seis candidatos finales, me costó procesarlo, pero al final es que hubiera, quizás hubiera tomado un camino muy diferente, y no era lo que me hubiera hecho feliz, estoy convencido absolutamente, aunque hubiera hecho un buen trabajo creo, y hubiera sido profesional y tal, nada, para mí, entiendo que tú igual, porque estás desde una edad muy joven haciendo algo así, o sea, nada de lo que yo pudiera hacer, se compara a lo que estoy haciendo, sinceramente, o sea, estamos locos, o sea, que me hayan pagado por estar un mes en el mundial, he visto 34 partidos, o sea, que gane dinero por ver una final de un mundial, o sea, es mucho mejor que trabajar, ya te digo. Es que al final, estamos hablando de que con 35 años, has cubierto un mundial, has estado en los mejores campos del mundo, de Europa, has cubierto partidos del equipo de tu vida, con 35 años solo, ¿qué esperas o qué objetivos tienes, de aquí al final de tu carrera? ¡Hostia! ¿Qué te falta? Voy a decir, te falta algo. Todo, 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 espero, o sea, me suelen preguntar, ¿cómo tienes 5 años así, al final de tu carrera? No, a ver, o sea, yo lo que sé es que por ahora, mira, por ejemplo, él creo que ya lo ha verbalizado, Mancuer, que es un gran amigo mío y youtuber, él a veces, no sé si públicamente lo ha dicho, espero que sí, porque si no estoy igual aquí desblando más de lo tal, pero bueno, él te dice, yo en X años me quiero retirar, quiero vivir una vida tranquila, tal, no sé, y luego a ver si lo hace, porque esto también, pero en ese sentido, yo es que no me veo, no me veo dejando de hacer esto, ha habido momentos que sí, que he dicho, hay tanta mierda alrededor del fútbol y del periodismo, que dice, mira, un día me voy y pongo mi talento, o sea, mucho o poco, a hacer otras cosas, pero, pero es que, te vuelvo a lo anterior, es que gana mucho más a trabajar, lo que quiero, es seguir haciéndolo hasta que yo quiera, y para eso sé que tengo que, que estar atento, que estar seguro, pero inseguro, seguro en el sentido de lo que hago, de lo que empiezo, de lo que tal, pero inseguro en el sentido de, no tienes garantizada tu plaza ahí, vas a tener que seguir currándotelo, poniéndole pasión, poniéndole ganas, estando atento de nuevas oportunidades que puedan salir, y es lo que te diría, o sea, no sé cómo veo lo que me queda de carrera, pero te lo digo sinceramente, pues, si hay que esperar otros 10 años para ir a un mundial, pues, esperen otros 10 años, y la paciencia, lo que te decía antes, la paciencia la hay que tener, saborear lo que tienes, y no dejarte, vale, pues, me gustaría estar en esa final, haciendo el trabajo de Isabel Forner a pie de campo, y creo que lo haría bien también, sí, claro, obviamente, claro, me gustaría, siempre hay un más, pero sería un error fijarte, no sería un error fijarte, sería un error no ver todo lo que tú tienes, oye, pues, estaba en otro puesto en un mundial, aunque te guste estar abajo en la televisión, como has estado, pero eso, ir disfrutando el camino, apreciando lo que tienes, y con ese nervio para intentar, para que no te quiten de dónde estás, porque tú tienes la mitad de mi edad, por ejemplo, estás empezando un canal, ahora es muy fácil hacerse un canal, por suerte, para todo el mundo, hay mucha gente con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha tal, en cuanto yo de un paso al costado de mí mismo, me refiero, de no poner la misma pasión, las mismas ganas, la gente se va a dar cuenta, o sea, por eso es esa inseguridad, digamos, de no te duermas, que hay muchos jaimes ahí fuera, que van a intentar escribir su camino, y si su camino está mejor escrito que el tuyo, la gente los va a ver a ellos. Bueno, lo que nos has contado ahora, todavía te queda mucho por cumplir, seguro que sí, pero bueno, ya has vivido una de las mayores experiencias, seguro que has tenido, el Mundial, cuéntanos cómo fue un poco, cómo fue el verte como periodista en un Mundial. Yo creo que hay un punto de que tienes que estar, no tienes que estar, pero que es una de las cosas que quizás todos como periodistas o gente que nos gusta el fútbol, de una manera u otra, cuando miro Valles para ver si sigue grabando, o sea, en mi OBS la prueba que estoy aprovechando va a hacer, yo creo que lo que me di cuenta con el Mundial es que es donde está todo el fútbol, todos los futbolistas tienen ese sueño de ir al Mundial, todos los futbolistas tienen sacrificios físicos a veces por ir al Mundial, y vi que los periodistas también, porque los que van con una televisión con derechos, a mesa puesta, como bien dice, son la minoría, incluso los que van con grandes medios, con un periódico que puede ser Marca, El País o tal, son la minoría dentro del Mundial, siempre pongo en el mismo ejemplo, que pues Movistar, bueno, Gol, en este caso, Marca, El Mundo, El As, que luego tiene sus miserias, obviamente, las sé porque tengo compañeros, pero esos son, bueno, pues los que están ahí, como Argentina, España, Francia, tal, están arriba, pero es que en el Mundial, todos los Mundiales también hay, pues Costa Rica, hay Japones, tal, tal, y eso es lo que vi en el mundo del periodismo, que había mucha gente, pues que tenía que hacer grandes sacrificios económicos, porque no tenía un respaldo de un gran grupo detrás, o de una compañía que te pague la fiesta, que se tenía que buscar una casa igual, a 60 kilómetros, en este caso, de Doha, porque el presupuesto que le había conseguido para montárselo era X y si no se le iba mucho, o sea, eso es lo que he comprobado en un Mundial, pero que todo el mundo quiere estar ahí en un Mundial. La experiencia, pues es de estas cosas que te das cuenta en el momento, o yo al menos, creo que esa virtud la he tenido siempre, como cuando he ido a las finales de Champions, sea como aficionado, sea como periodista, siempre he tenido la, que me imagino que le pasa a todo el mundo, la percepción en el momento de que soy un privilegiado y de que estoy viendo algo que mucha gente le gustaría ver, como aficionado, como periodista, como lo que sea. Así que el Mundial desde el principio fue así, y sobre todo ya llegando a las rondas finales, con esa final y todo eso, pues bueno, al final sobre todo acompañó el espectáculo de la final, que eso no depende tanto de ti, pero bueno, vi que el Mundial eso que junta futbolistas que ganan 10 millones de euros con futbolistas que casi son profesionales por poco, y en cuanto a los periodistas también, que no solo es las grandes televisiones con derechos, los grandes medios, sino también gente que se busca la vida y tira para allí y ya verá cómo pagan las facturas, casi. Aparte de estar viendo los partidos del Mundial, es un mes, prácticamente fue un mes, viviendo allí en Doha, en una ciudad diferente. ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota así de la ciudad, fuera de lo futbolístico? Es que también me callo mucho con esto en Twitter, yo he visto una ciudad con un funcionamiento espectacular, con una seguridad de 10, y muy bien montado todo, sinceramente. O sea, en ese sentido, no ha habido así alguna anécdota, cuando extraes el alcohol de la ecuación, surgen menos anécdotas, eso es una realidad como un templo, no quiero hacerte enaltecimiento del alcohol, que eres muy joven, pero bueno, o sea, pasan más cosas, por la noche pasan más cosas, y la vida nocturna no era tanto, que algún día, bueno, sí que desbarramos un poquito, pero no sé, cosas que te llaman la atención son muy cuadriculadas, por ejemplo, o sea, amables, pero cuadriculadas. Había una seguridad en los estadios, que si salías del metro, aunque fueras prisa, aunque fueras con la credencial de prensa, tal, y tenías que dar una vuelta así a todo eso, para llegar al punto que podías pasar por una vallita haciendo de prensa, y que no hubiera nadie, que hablo así, está todo petado, aunque no hubiera nadie, porque llegaba tarde a un estadio viniendo de otro, me hicieron hacer toda entera la vuelta esa, pero que era una vuelta igual, de 300 metros para adelante, o sea, a esas cosas sí que dale, pero luego el resto, es una ciudad, a nivel de funcionamiento, de ciudad, tal, de lo que te puedes encontrar, de servicios, etcétera, muy europea, muy americana en ese sentido, y luego, bueno, pues el tema de que son una cultura muy diferente, creo que se convivió perfectamente, o sea, no habría nada así de locos que te dijera, hostia, pues esto me ha llamado un huevo la atención de tal, o sea, al final, no, no habría. Me han dicho unos cuantos periodistas, el otro día en la famosa comunidad esa, me lo dijeron también unos cuantos, que en la noche también hay acuerdos periodísticos, o anécdotas entre periodistas y demás, ¿tú recuerdas alguna anécdota con algún periodista así, por la noche, que se pueda contar, claro? Hasta donde se puede contar, mira, Paco Rabadán y yo, nos enganchamos una melopea, un día, jornada de descanso, no trabajamos al día siguiente, bueno, yo tuve que hacer videos para el canal, pero se hizo de aquella manera, a BIN y a Metro de Puerto Rico, le dije que no contaran conmigo al día siguiente, y nos enganchamos una merla tremenda, que no nos querían, los taxis no nos cogían, y fíjate que allí cogían, pero porque nos veían tan mal, que no nos cogían y tal, y luego al subnormal de Rabadán, no se le ocurrió mejor historia, que mandarle a Paulita, a mi novia, una foto mía, destrozado, porque estaba, estaba destrozado, estaba en el suelo con la cabeza así, me despierto en casa de Rabadán, porque nos coge un taxi, pues tiramos para su casa, me levanto al día siguiente, y veo, amor, ¿qué te pasa? ¿estás bien? tal, no sé qué, y yo ya digo, joder, esta tía tiene espías aquí, y luego tiro para arriba, y veo que el subnormal este, le había mandado una foto, que ni se acordaba él, ni me acordaba yo, y esa noche vino, desde mi móvil, vino uno también de, no sé si era de Onda Cero, de dónde era este, que también iba con otra merla monumental, y nada, ahí estuvimos, bueno, había algún miembro ahí, de la comida aquella, que estuvo en Doha, pues, bueno, que es el único más que estuvo en Doha, de los que estábamos ahí, que bueno, que también estuvo por ahí en una fiesta, mira, yo intenté evitar, porque me conozco, me conozco, y un papelón así, de engancharte la gorda, quería que fueran en domésticos, yo no quería que en fiestas, de toda la prensa española, o de toda la prensa internacional, pues imagínate, que tantos días sin beber, tal, tal, te sienta mal, estás así, y eres ya la comidilla, de toda la prensa nacional, ahora lo estoy contando, pero por lo menos no lo han visto, ¿sabes? O sea, yo evitaba ese tipo de fiestas, porque me conozcía, y en una fiesta de esas, eso cuando, si entrevistas un día, a Eduardo Fernández de Abascal, de ESPN al Vigo, le preguntas a ver cómo fue la, la fiesta de gala de la FIFA, no por él, pero lo que vi hoy te pueda contar, ese sí que ha dado poder contar poco, y yo le dije, mira, yo ese día, estuve tranquilamente, con Xenen, y un chaval que trabaja pajijantes, y otra vez en Petit Comité, y ese día, Iñaki Angulo, a veces sí tropieza, hasta 17 veces en la misma piedra, pero ese día fuimos a los mismos garitos, y ese día, el mensaje a Polita se lo mandé yo, en plan, ya he llegado a casa, y me estoy hasta cepillando los dientes, y echándolo de que no se me caiga el pelo, o sea, ahí aprendí, y ya regresé tranquilamente, a mi casa, por mi propio pie, sin depender de Francisco Ravalán. Pues vamos a tener que hacer esa entrevista, para indagar ahí, y a ver qué pasó. No hemos hablado del Real Madrid, del club de tu vida, que defiendes en tu canal de YouTube, en Twitter, en tus redes sociales, ¿qué es para ti el Real Madrid? Sentimiento gigante, obviamente, algo que siempre ha estado presente en mi vida, y algo muy especial, ser parte, una pequeña parte, obviamente, como aficionados que somos, pero una parte imprescindible, de la historia del club más grande, o sea, yo ponía en las remontadas estas, de este año, en la Champions y tal, aparte que estaba en un buen momento vital, profesional, etcétera, que recordaré, estoy convencido, esos años, esos meses, de esa primavera de 2021, como los mejores días de mi vida, y estoy convencido de que, obviamente, el Madrid es el hilo conductor de muchas de esas cosas, algo que, bueno, creo que lo más grande que yo creo que puedo decir del Real Madrid, es que me siento orgullosamente representado por mi club, por los que juegan, por los que lo dirigen también, por los que lo entrenan, aunque coincida más o menos con cosas de Ancelotti, a nivel futbolístico, creo que está en muy buenas manos el Real Madrid, y, bueno, pues es un sentimiento gigantesco, mundial, y otra vez, te vuelvo a lo del privilegio, un privilegio que hoy, pues mira, me ha invito a mi amigo Álex a ir a ver el partido contra el Valencia, que estamos grabando hoy el jueves, antes del partido contra el Valencia, y otra de estas cosas, pues que no hay que darlas tampoco por garantizadas y por hechas en la vida, que tenemos mucha suerte, que el Madrid es de todos los madridistas que estamos en el mundo, pero, joder, vivir a 15 minutos del Bernabéu, acercarte andando, ver el partido, algo que la gente sueña, la gente ahorra, la gente organiza sus vacaciones para ver un partido, el Real Madrid, nosotros lo tenemos aquí caminando, o cogiendo un autobús, o lo que sea, ya sea cada uno, o el metro, creo que es un gran orgullo, y además un gran privilegio, suerte, el sentido de estar aquí cerca de poder vivir la pasión, ver esos partidos, tal, hoy me imagino que pasa un poco de frío, pero, pero de nuevo devuelvo a lo del agradecimiento también. Esta noche vas a pasar frío, vas a volver a poder disfrutar de esa pasión, en un momento en el que en Madrid hay un poco de dudas en Liga, el Barça que está apretando ahí, ¿cómo ves a Liga? ¿Quién crees que se la acabará llevando al final? Yo decía ayer en el directo que el Madrid tiene que ganar y ver qué pasa, o sea, me refiero, tiene que, empezó, que no me acordaba yo que había empezado tan, tan bien, o sea, sabía que había sido de ese orden, pero no pensaba que tanto, empezó con 31 de 33 puntos o algo así, luego ya viene un poco la decadencia del Imperio Romano, pero el Madrid necesita producir otra racha, el Madrid necesita producir otro, no lo sé, 26 de 30, algo así, 27 de 30, una cosa así, el Clásico estaría de por medias al final de esa racha de 10 y ganarlo, y ver dónde estás, si el Barça ha ganado otra vez, todo menos el Clásico, y estás a dos puntos del Barça, incluso con esa racha, tal, bueno, pero tú lo que tienes es que producir esa racha, creo que el Barça no va a hacer 50 puntos, por más que lleve tiempo con el cliché yo de Liga de 100 puntos, que no vamos a estar tan lejos, pero me cuesta mucho que el Barça no vaya a hacer por lo menos 42 puntos en la segunda vuelta, y eso lo obliga al Madrid a un puntaje grande, así que es el momento de meter la presión, y espero que el Madrid lo pueda hacer. Vamos a ir ya con esas dos secciones que te he comentado antes de empezar, la primera, te voy a decir tres nombres, y tienes que decirme lo primero que se te pase por la cabeza, a ver si no me meto en muchos líos esta vez, no, no, no te preocupes, no te preocupes, y la segunda son seis preguntas rápidas, que tendrás que contestar rápidamente, vale, vale, vamos con los nombres, en primer lugar, Tomás Roncero, voy a dejarlo, todo el mundo me dice que es una gran persona, creo que hace un personaje, y como he dicho en algún medio, en algún entrevista tipo esta, creo que le hace mucho mal al Real Madrid, y nos hace mucho mal a los que abiertamente comunicamos y hablamos del Real Madrid, y vamos también con la camiseta por delante. Vale, siguiente, Gerard Piqué. Gerard Piqué, pues, creo que una crisis de mediana edad prematura, eso es lo primero que viene a la cabeza, y un tipo que me parece una cosa buena en la vida, eso sí, pero que no me cuente la segunda, con más ambición que talento. Vale, y el último, Florentino Pérez. Un genio, un adelantado a su tiempo, en el nivel del fútbol, y entiendo que la empresa también por lo que ha conseguido, alguien que me gustaría que fuera presidente de España, y alguien que acierta mucho más de lo que se equivoca en el fútbol, aunque sea un sin dios, que nos tenga con Mariano y con un lateral y medio, o sea, eso una cosa no quita la otra. Genial. Vale, vamos con las preguntas, esto sí que tiene que ser prácticamente una palabra solo, ¿vale? Venga, va. Venga, la primera, ¿te tomarías un café con Pedrerol? Sí. ¿Quién es para ti el mejor jugador del mundo? Mbappé. ¿Te gustaría que Mbappé fuese al Madrid? Voy a seguir en el no, y he explicado estar en mi canal 80 veces. ¿Un sueño por cumplir? Ir a una Super Bowl. ¿Un periodista que te guste? ¿Un periodista que me guste? Mario Portegana. ¿Y un hobby que tengas fuera del fútbol? El golf ya no, definitivamente, así que... Pues la NFL, realmente. Genial, vale. Bueno, y fuera del deporte, ¿tienes alguna? Hacer yo deporte, correr, ir al gimnasio, entrenar, leer un poco también, aunque ahora leo menos, más que Víctor Ballerín, pero menos. Así que eso te diría. Vale, pues genial, ha respondido todo perfecto. Bueno, rápido, por lo menos, según los segundos. Me he ceñido, me he ceñido a la premisa que me habías puesto. Eso es, eso es. Vale, y ahora ya para, terminar, la pregunta que hago siempre, tú como periodista, ¿qué consejo le darías a alguien como yo, que le gustaría ser periodista en un futuro? Pues te voy a cambiar un poco la de más ambición que talento de Piqué y te voy a decir más ganas que talento. Ten más ganas que talento, ten más inquietud, haz más cosas tipo esta que no sabes la anterioridad, no sé cuántas visitas va a tener esto, ni el siguiente, pero que bueno, que creo que son cosas que yo miro atrás y luego, sobre todo, cuando hablo con, entre comillas, casos de éxito que hay al lado mío, compañeros míos que están, bueno, pues saben todos quienes son mis amigos dentro de la profesión, lo que tenemos en común, generalmente, es que casi todos nos hemos empezado a mover medio pronto, sea de una manera más tradicional o sea de una manera más alternativa, que ahora hay muchas más opciones, creo que es la principal diferencia, o sea, yo tengo, no voy a dar nombres, obviamente, tengo muchos amigos de la universidad, muy buenos amigos, que están en trabajos que no les gustan y yo estaba en la final del mundial y lo pensé, no sé si día otro, la diferencia no es que yo sea el más talento, tan talentoso, o sea, no se me da mal esto, no te voy a decir que cualquiera puede hacer lo que hago yo, pues no lo sé, no lo sé, igual no, hay un componente, hay un componente, obviamente, de que creo, que entre comillas valgo para esto, que esto no es mandar cohetes a Marte ni operar a corazón abierto, pero creo que la diferencia no es yo en una final del mundial, yo viviendo de esto, exclusivamente como me da la gana, haciendo mi contenido y algunos trabajos que tienen compañeros míos de facultad y eso creo que es común a compañeros míos que se han formado en otras facultades y yo sí voy a cómo ha sido el camino, creo que ha sido, insisto, esas ganas de ir haciendo cosas, aunque igual se rieran de ti en un principio, que no se reían, pero que decían, pero ¿qué haces escribiendo artículos de la NBA? Pues que me mola y que quiero escribir, ese sería mi consejo y luego, obviamente, irte a la cama tranquilo y respetarte a ti mismo, pero eso ya, me refiero, cuando ya vayas viendo lo que es el mundo real y lo que hay y tal, ese, bueno, para que lo tengas presente en el futuro, pero por ahora y en tu proceso formativo, la formación es constante, que tengas muchas ganas, que pruebes muchas cosas, que intentes muchas cosas y que lo hagas desde la humildad y que lo hagas desde la humildad y sabiendo lo que vales, que hay gente que equivoca el concepto de humildad, sabiendo lo que vales, pero desde la humildad para aprender, que te rodees bien, pero no por utilizar al otro, sino porque te aporta algo y porque tú le puedes aportar y esencialmente, te diría eso, e intentarlo, no todo el mundo que lo intenta lo consigue, es obvio, pero todo el mundo que no lo intenta no lo consigue. Muchísimas gracias por esos consejos, por toda la entrevista y por todo lo que nos has contado. No, hombre, a ti, Jaime, y nada, que muy contento de conocer gente como tú porque creo que de alguna manera te ves reflejado, ¿no?, en gente como tú y nada, que mucho ánimo con tus estudios, ahora cuando vayas a la universidad, con tu carrera y con todo y ya un día para otro vídeo, bueno, ya explicas cómo pueden convivir camiseta de Barça y del Madrid pero no, me ha encantado charlar contigo y conocerte el otro día y lo he dicho cualquier cosa, no para una entrevista semanal, obviamente, pero bueno, que ahí tienes mi contacto y estamos ahí en contacto y gracias por invitarme a tu canal, de hecho, lo que le digo a todo el mundo. Gracias a ti y aquí.